Si tienes lavadora en tu casa, guarda este video. El día de hoy nos tocó esta lavadora Easy de 17 kilos, la cual el cliente me reportó que dejó de lavar y dejó de exprimir. Aquí pueden ver y escuchar cómo no está exprimiendo, solamente se escucha la bomba y se escucha que tira, pero no engrana. Algo abajo del agitador está mal. Vamos a proceder a quitar el agitador para revisar esta parte de aquí. Ahora quiero que vean, lo voy a poner a exprimir, vean cómo se patina los damés. Aquí una de dos, o flecha o coplo. Vamos a preguntarle a nuestro ayudante del día de hoy, a la señora o señor Mosca. A ver Mosca, ¿es el agitador? ¿Es el coplo o la flecha? ¡El coplo! ¡El coplo! Efectivamente, el coplo está dañado. Bueno, pues ya no voy a hacer bromas de estos, ¿ok? Aquí la solución es cambiar el coplo, como lo pueden ver está totalmente barrido. Esto es por sobrecarga de ropa, esto es por sobrecarga de ropa. Se barra ese tipo de coplo y falla. Entonces aquí hay que poner el coplo, esas asesinas también, ni siquiera la va tampoco por el mismo. Entonces nada más se reemplaza el coplo, se reemplaza el coplo y se va a cambiar el agitador también, porque también el agitador trae una fallita ahí adentro, se le caían los huesitos, entonces es aprovechar para cambiar el agitador y el coplo. Bueno, vamos a meter este coplo que está en buenas condiciones y vamos a instalarlo de la siguiente manera. Nada más trae un tornillo 716 en la parte de arriba y es muy fácil quitarlo, no es muy difícil, ¿vale? Ya sacamos las monedas también de la tina, ya ponemos la pieza, metemos el tornillo en su lugar, esas son las monedas que traía, ponemos el tornillo en su lugar, les recuerdo, es media 716, hasta con unas pericas pueden quitarlo, ¿vale? Ponemos el agitador y vean cómo queda la chulada de lavadora, chulada de servicio y lo más bueno de esto es que te estoy compartiendo cómo puedes solucionarlo en tu casa, es algo muy básico y muy fácil hacerlo, ¿vale? Comenta este video si tienes alguna duda sobre esta falla o tienes otra falla, ¿vale? No olvides compartir, dale like. Ok, vamos a ver por qué nos cae poca agua en la lavadora. Vamos viendo. Este chorro no está mal, pero lo podemos incrementar. Vamos a ver cuál es el problema. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte de atrás y ubicar lo que es la manguera. Vamos a recorrerla ahora para adelante. Una vez que tenemos ubicada la manguera, lo que hacemos es desconectarla y cerramos la llave. Vamos a quitar la manguera. Es muy probable que el filtro esté tapado. Es muy probable. Está tapadísimo. Tapadísimo. Entonces, lo sacamos. Por eso no sale agua. Y eso que cae un chorro, más o menos, pero ahorita van a ver la diferencia. No olviden comentar este video para cualquier duda que tengas sobre su lavadora. Y si no sigues todavía, te invito a que lo hagas. Voy a limpiarlo y ahorita vuelvo. Ok, tiene que estar limpio. Vamos por acá donde foca. Aquí, ahí está. Vean la diferencia. Ok, agüita y jabón y un cepillito de dientes se limpia. Ok. Vamos a probarle. Y ahorita venimos para limpiar también el del agua caliente. Vale, no lo usan, pero todo lo vamos a limpiar. ¿Va? Dejalo conecto y ahorita les muestro cómo quedó. Y listo. Van a ver la diferencia y cómo cambia bastante. Ok. Iniciamos la lavadora y... Vean. Ahora sí. Toda una cascada de agua. Listo. Pues bien. Este fue un servicio más del día de hoy. Espero que les sirva mucho este consejo de cómo limpiar el filtro de su lavadora. Y no olviden comentar este video si tienen alguna duda. Y no olviden de seguirnos. Hasta luego. Soy Enrique.